transformación pacífica del país de seguridad, de estrategia, de crimen, hablar de crimen organizado que pues como lo ha manejado toda esta oposición durante estos últimos meses que tiene un contubernio con el gobierno federal, el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, están totalmente desesperados y la tunden con todo en redes sociales. Este es el artículo que ha denominado la claudicación del estado Margarita Zavala y por el cual están tuneando con todo en redes sociales hasta su jefe Claudio X González tomó un fragmento el día de hoy 20 de junio del año 2022 para pues sí para frasear todo esto si seguimos permitiendo al crimen organizado cooptar el estado no van a desaparecer los homicidios lo que va a desaparecer es el estado Margarita Zavala, sí Margarita Zavala esposa de Felipe Galderón ex presidente de nuestro país lamentablemente ese que tiene a su secretario de seguridad pública preso en Estados Unidos vea nada más la están tundiendo con todo en redes sociales recordándole todo lo de García Luna y de su esposo Felipe Calderón y no josa vea y García Luna porque no sacas un artículo de García Luna y del borolas con el crimen organizado Margarinflas tu artículo habla de cuando el borracho de tu esposo le entregó el país a los cárteles de la droga a través de Genaro García Luna pues no parece que ya tiene demencia senil porque no redactas unas líneas sobre los vínculos de tu esposo y Genaro García Luna con el crimen organizado y el control de la prensa deberías describir realidades no hipótesis de tu enferma y desorbitada cabeza le dicen los ciudadanos le están tundiendo con todo a través de las redes sociales por este artículo como les mencionaba la claudicación del estado vea nada más para el universal lo escribió Margarita Zavala el estado es una organización política natural que tiene muchas razones que justifican su existencia con un buen gobierno a la cabeza el estado alcanza bienes que la ciudadanía no podría lograr por sí sola es decir requerimos de una institución como el estado que nos permite alcanzar ciertos fines dos ejemplos muy claros son la salud y la seguridad como sucede en el resto de los temas en estos dos casos específicos el gobierno actual ha fallado esto es lo que dice Margarita Zavala vea nada más pero el drama mayor lo vivimos con el tema de la seguridad y no es para menos si tomamos en cuenta los mensajes que una y otra vez envían desde el poder al crimen organizado para comunicarles que pueden hacer lo que quieran mensajes que llegan incluso a la notificación de que pueden adueñarse del territorio el ejemplo fue Sinaloa cuando el presidente declaró que hay lugares donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios se los explico más Sinaloa y Durango no están entre los estados con más homicidios porque hay una sola banda es decir mientras un territorio específico pertenezca a un solo grupo criminal todo está bien además el presidente indebidamente redujo el problema a ocho o diez estados de la república vea nada más y también recordando esto de Héctor de Mauleón comenta lo siguiente en su artículo Margarita Zavala Héctor de Mauleón desarrolló con claridad el porqué de la falsedad de esa declaración para demostrar la mentira del gobierno de Morena utilizó los propios datos del gobierno para empezar señaló se trata de 17 entidades federativas controladas por el crimen organizado además hay 16 cárteles del narcotráfico que aún o tienen presencia de las 32 entidades entre las organizaciones criminales está la unión tepito y el cártel de Tlagua que azotan en la ciudad de México a de Mauleón lo respaldan no sólo los datos del gobierno sino las denuncias que todos los días hacen los ciudadanos van más de 120 mil muertos en sólo cuatro años esto es el récord de violencia desde que la violencia se mide dice cínicamente Margarita Zavala la declaración del presidente no sólo implica una falsedad sino que es la expresión de una claudicación oficial del estado frente al crimen esa declaración significa una claudicación de las funciones del estado por parte del gobierno de Morena les entrega el estado a los miembros del crimen organizado para que ellos cobren sus impuestos a través de la extorsión de los secuestros de los cobros de piso les entrega el estado para que ellos impartan la justicia y no necesiten de jueces les entrega el estado a los criminales para que sean ellos los que impongan su ley si seguimos permitiendo al crimen organizado cooptar al estado no van a desaparecer los homicidios lo que va a desaparecer es el estado y no será muy difícil alcanzar un punto de regreso pero aquí estamos los que nos resistimos a entregar a México los que nos resistimos a entregar a México vean nada más lo que en este artículo para el universal declara Margarita Zavala con qué credenciales con qué autoridad moral Margarita Zavala esposa de Felipe Calderón sale a decir esto dice Margarita Zavala en su artículo la claudicación del estado que Morena le entrega al estado a los miembros del crimen organizado porque mejor no habla de García Luna de sus nexos si comprobados con el narcotráfico y el control de la prensa porque no lo hace Margarita Zavala paradojas en su matrimonio en este matrimonio Felipe Calderón asegura que de lo que hacía y deshacía a su secretario de seguridad Genaro García Luna nunca tuvo conocimiento si así lo declaró Margarita Zavala por su parte hoy se declara analista experta en temas de seguridad porque no aconsejó alborolas porque no aconsejó a su marido Felipe Calderón vean nada más mis estimados preóneros Felipe Calderón Margarita Zavala y García Luna desaparecieron al estado mexicano entregándolo al cártel de Sinaloa México Libre de Margarita y Calderón recibió financiamiento de García Luna del dinero sucio del narco pero bueno ahora sí Margarita Zavala pues sale a ser experta analista en temas de seguridad cuando en el sexenio de Felipe Calderón de su esposo pues ya sabemos todo lo que aconteció declarando la guerra al crimen organizado supuestamente pero teniendo ahí estos contubernios estas relaciones estos aliados a través de Genaro García Luna y resultó que Felipe Calderón no sabía absolutamente nada vean nada más aquí el único estado que está desapareciendo es el estado de coherencia en ustedes ya se los olvidó rápido y furioso si saben que con esos cientos de miles de armas con las que nos están matando ahorita Margarita haga usted acto de conciencia la guerra la desataron ustedes vean nada más mis estimados pregoneros y así también tundiendo a Claudio X González este güey citando a Margarita Zavala la verdad Claudio X González sigue gastando tu dinero a lo tonto porque la verdad nadie nadie les cree vean nada más el mismo argumento de esta oposición y que todos estos senadores senadoras diputados y diputadas han salido a decir y también los candidatos a la gubernaturas de pues que se eligieron el pasado cinco de junio en que perdió esta oposición cuatro estados esta oposición moralmente derrotada armando toda esa campañita en contra de Morena en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del gobierno pero ya nadie les cree la gente está más despierta al otro día estaba viendo un estudio que ojalá dicen los presentes sobre cómo empezaron a manejar de que el gobierno yo tenía vínculos con el crimen organizado no pueden probar nada porque sencillamente nosotros tenemos principios tenemos ideales y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad pero no hay ninguna prueba pero lo interesante de este estudio es que le dio seguimiento a el movimiento de las cuentas en redes sociales y fue una campaña que se echó a andar en ese sentido y se puede probar están tundiendo con todo recordándoles estas imágenes estas fotografías al lado de García Luna y de su esposo Felipe Calderón que flojera no nutre nada su artículo no existe información nueva datos duros no es investigador y solo repite lo mismo una vez y otra lo más seguro es que en cada artículo repite lo mismo Margarita Zavala así la misma campañita de esta oposición que no la ha soltado hasta el momento a justificando su derrota de esta manera la oposición moralmente derrotada por eso perdieron por la supuesta alianza contubernio del gobierno con el crimen organizado vean nada más estás describiendo el gobierno de Felipe Calderón le dicen a Margarita Zavala donde fijía no enterarse de nada ahí tienen a Genaro García Luna a Iván Reyes Arzate a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García pero de esto no se acuerda Felipe Calderón y mucho menos margarita Zavala que ha publicado esto el día de hoy en el periódico del universal si hablando de estrategias de seguridad hablando de temas de seguridad hablando de crimen organizado no tienen vergüenza alguna estos preanistas pues hasta aquí esta video información que les traigo por el momento más adelante más información pregoneros si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información nos vemos en un siguiente video que sigan pasando un excelente excelente inicio de semana ¡Gracias! 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 Gracias.